¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Oigan, pues les tengo una buena noticia para el mismo tiempo, siento que es como que mala Porque la buena noticia es que les tengo un video para el canal de Chulicris pasadito de lanza Pero la mala noticia se puede decir porque lo podemos convencer Que Cristian no quiere que lo suba, que porque le da vergüenza, que porque le da pena Que porque esto, que porque lo otro, yo le digo Cristian ya ves Yo aguanto Cristian, pero a la hora de la hora, tú no aguantas, tú no aguantas, le digo Entonces, solamente fue una broma inofensiva Cristian, no pasa nada Entonces, no quiere que lo suba, así que ven en su Instagram y díganle Cristian, queremos ver el video, deja que la Chulic lo suba, aguanta, aguanta Deja que la Chulic sube el video Y si ustedes lo logran convencer, ese video lo suelto hoy mismo, pero pues todo depende Amigos, espero que todos estén teniendo un bonito viernes, un bonito día Es algo que no me gustaría mostrar nunca, pues como que es un complejo Que es algo que, ay no, no sé ni cómo explicarlo la neta Pero, pues algunos de mis amigos que me conocen saben a qué me refiero Es algo que me da pena que me miren, es algo que me da pena mostrar Y pues, si la pienso, si la pienso para soltar ese video, la neta Yo sé que bromas son bromas, yo sí aguanto, pero es por ese detallito nada más que la pienso Yo sé que a lo mejor, si llegaran a ver ese video, muchos de ustedes van a decir Ay no manches, por lo que no quería que se subiera el video O los panchos que anduvo haciendo, lo que le da vergüenza Pero, pues no sé, pues eso es lo que yo siento A mí me diera vergüenza si vieran ese video Es algo que me da pena mostrarlo públicamente No sé, pues así me siento yo, qué le vamos a hacer